El Black Friday o Viernes Negro nació en Estados Unidos como una estrategia comercial para liquidar productos. En Nicaragua, esta iniciativa promocional se ha convertido en uno de los momentos claves del comercio para introducir nueva mercadería con descuentos. Iván Olivares habló con los estrategas del Viernes Negro y nos cuenta la historia. Estamos en cuenta regresiva para el Viernes Negro, un día diseñado para incentivar las ventas y el consumo en la recta final hacia la Navidad. Generalmente ocupo esta fecha específica para ver si puedo comprar algunas cosas para la casa, vasos, platos, para la cocina, algunos utensilios, aprovechando algunos descuentos en muchísimas tiendas, en otras pues también los precios bastante accesibles, sobre todo pues porque ya nos estamos preparando para la Navidad. En Estados Unidos nació como una estrategia para coincidir con el feriado de Acción de Gracias. Los comerciantes apostaron a que la gente pasaría su día de descanso comprando. Como el Halloween, es una costumbre extranjera que vino para quedarse, aunque sea con otro nombre. Black Finder, Black Friday, Nissan Black Sail, Black Friday. Llámenlo como quieran, pero el objetivo es el mismo, captar la mayor cantidad de clientes con las mejores ofertas. Vamos a ofertar descuentos nunca antes vistos, además de promociones financieras muy interesantes y diferenciadoras. Yo me atrevería a decir que es muy difícil que esta promoción financiera que vamos a tener sea igualada por los demás comercios de la industria electrodoméstica del país. El porcentaje de descuento en promedio va a andar alrededor del 50%. Vamos a comenzar desde 10, 15, 20 hasta 50% de descuento. Vamos a tener, digamos, dos formas. Digamos, va a haber precio Black Friday para otras formas de pago y un precio, digamos, especial para nuestros clientes, Crazy Man. Por eso yo les invito a todos ustedes que desde allá vengan a adquirir su Crazy Man. Porque al tener su Crazy Man y al presentarla a la hora de comprar sus artículos, pues lógicamente que van a obtener un mejor precio que, digamos, para otras formas de pago. La ventaja es que tenemos, además de un precio competitivo, que le damos descuentos sobre los precios errores del año, va acompañado con accesorios o cosas adicionales que el cliente puede optar. Bono, accesorios, seguros y hasta monitoreo de GPS. Hay rebajas, depende del modelo, que pueden ir desde los 2 mil dólares hasta los 4 mil 500 dólares. Tenemos en nuestra campaña navideña lo de los carros. Vamos a estar obsequiando carros. Entonces nuestros clientes en el Black Friday, además de que se van a llevar un descuento que nunca lo damos en todo lo que pasa del año, van a tener la oportunidad de participar en la rifa de esos 3 hermosos vehículos que vamos a estar rifando en toda la temporada navideña. Ni siquiera tienen que estar físicamente en Nicaragua para aprovechar las ofertas. La Curacao tiene también una promoción virtual. Compra en línea desde cualquier parte del mundo y ellos entregan el producto en la casa del destinatario. Es como una remesa familiar hecha electrodoméstico. La festividad que hacemos es el Cyber Monday, la hacemos el lunes. Sin embargo, este año nuestros clientes pueden, los 3 días de Black Friday pueden comprar en la Curacao Online también. Y el Cyber Monday va a tener algunos regalos, algunas sorpresas especiales para esos clientes que desean comprar desde cualquier parte del mundo. La receta norteamericana del Black Friday está funcionando en Nicaragua. Ha venido a representar crecimientos importantes, entre el 20 y el 30% a nivel del comercio en general. Y la industria nuestra ha andado muy cercana, muy cercana al 25%. Data 2014 versus 2013, un crecimiento similar se espera para este año. Este ya es el tercer año, con bienes negros. Yo diría que el próximo año, 2016, 2017, ya este crecimiento no va a ser tan explosivo. Va a ir normalizándose y bajándose tal vez a dos dígitos aproximadamente, 10, 12%. La meta de venta de Black Friday es un incremental. Lo que nos produce a nosotros es una concentración, digamos, en una semana de lo que probablemente hubieras vendido en 30 días. Sin embargo, los otros días del mes son buenos, no son malos. El Black Friday lo que viene a ser es como una festividad, una buena oportunidad para comprar algo que probablemente ni siquiera es navideño. Probablemente tenías el proyecto de comprarlo de todas maneras al final del año. Entonces Black Friday te da esa oportunidad. Es el mes más importante de todo el año, por eso nos enfocamos en tener buena mercadería, en poder abastecernos muy bien de todos los artículos que sabemos que nuestros clientes buscan para esta fecha. Black Friday se complementa con las ventas navideñas. Para nosotros noviembre representa el mejor mes del año. Noviembre. Noviembre, el mejor mes del año. Porque se da principalmente, primero, porque muchas de las personas ya van ahorrando la parte de su aguinaldo que se da al principio de diciembre y al mismo tiempo coincide principalmente con la feria. Entonces ya la gente, para nosotros noviembre, representa uno de los mejores meses de ventas del año. El Viernes Negro se suma al calendario de eventos de descuentos, que ya está bastante abarrotado con el Día de los Enamorados, Semana Santa, Día de las Madres, Día del Padre, Fiestas Agostinas y Fiestas Patrias. Pero, ¿a quién se le ocurrió trasplantar a Nicaragua esta festividad comercial? El Black Friday, los pioneros, fue el grupo Unicomera a través de su cadena La Curacao. Es realmente una estrategia comercial que nosotros, en los países donde tenemos presencia, fuimos los primeros en llevarlo a Latinoamérica. Y la verdad que ha sido tan exitoso que nos ha invitado a nosotros a mantenerlo. Es una buena práctica porque no solamente incentiva a nuestros clientes a poder aprovechar esta promoción, sino que incentiva al comercio. Cuando vos ves que un mercado llevaste una idea y el mercado la acoge, es una buena noticia porque eso dinamiza las promociones, dinamiza el mercado y nuestro cliente tiene más opciones para poder decidirse. Los empresarios están tan comprometidos con esta fecha que invierten en importar nueva mercadería. En Estados Unidos, con la promoción de Viernes Negro, esto marca un cambio de temporada y el inicio de la temporada navideña. Normalmente, los establecimientos, la mercadería de la temporada anterior, aprovechan para liquidarlas con grandes descuentos de hasta 50 y 70% de descuento. Nosotros vamos a tener descuentos en mercadería tradicional, pero también estamos incorporando productos llamados In-N-Out o productos de entrada por salida para esta promoción, traídos exclusivamente. Hemos adquirido mercadería exclusivamente para esa fecha, o sea, no la va a encontrar en otro momento del año, con unos precios exclusivamente para Black Friday. Sabemos qué es lo que quieren nuestros clientes, conocemos los gustos de nuestros clientes y así nos hemos enfocado en traer algo exclusivo y bueno para ellos. Regularmente lo que hacemos, nosotros hacemos una planificación de compra durante el año, que obviamente tratamos de que para el mes de noviembre tener el suficiente inventario y cubrir la necesidad de compra de los clientes. Nosotros, a diferencia de lo que tradicionalmente es la festividad de un Black Friday, donde las tiendas liquidan la mercadería que no pudieron vender, para nosotros no es así, nuestro Black Friday es todo lo contrario. Nuestro Black Friday es la oportunidad que tenemos para poder llevar a nuestros clientes productos de tecnología, de última tecnología, productos nuevos, productos que ni siquiera a veces han llegado a la tienda, van a estar en el Black Friday, van a estar presentes y van a tener un mega descuento. En Estados Unidos, las tiendas abren a medianoche, pero aún no llegamos a ese extremo. Por el momento, usted no tendrá que desvelarse para ser el primero en comprar. Todavía no. Algunos establecimientos de ropa, lo hicieron el año pasado, monitoreamos nosotros y el tráfico fue sumamente bajo. Entonces, somos más de la idea de abrir a primera hora para que la gente de 6 a 8 antes de ir a su trabajo vaya y aproveche y vamos a tener suficientes productos como para que la gente que vaya el viernes después de las 5 y media de las 6, que salga del trabajo y haga su compra de 6 a 10 de la noche. Más allá del precio atractivo para el consumidor, las promociones son una pieza fundamental de la estrategia comercial. El marketing tiene las famosas 4P, que es producto, precio, plaza y promoción. Entonces, considerando la promoción, sí juega un papel muy importante porque dentro de la palabra promoción, ¿verdad?, hay como 8 tendencias que nosotros los mercadólogos utilizamos para comunicar, dirigirle, exponer qué es lo que realmente nosotros estamos vendiendo de esos productos a nivel de atributos, beneficios y también, por supuesto, comunicar la P del precio y de las promociones y de los descuentos. Los expertos en finanzas personales le sugieren al consumidor actuar con cautela ante la fiebre promocional. Realmente no necesitamos las promociones. Lo que pasa es que son un incentivo mayor para gastar y está comprobado que científicamente a nivel cerebral, cuando vos ves que hay un descuento, entonces tu cerebro te dice, es una oportunidad para gastar y no la puedes desaprovechar. Tonto sería que la desaprovecharas. Entonces, la gente de mercadeo evidentemente sabe eso y dice, te voy a incentivar para que gastes todavía más. Francis García Creiman no cree que la publicidad la condicione para comprar. Yo creo que hay muchísimas promociones que deberíamos aprovechar. Mira, no me dejo llevar porque te dicen, hoy es el Black Friday y hay promociones de las que querrás. No, sí me tomo el tiempo para andar cotizando, para ver cuáles son las tiendas que me brindan precios accesibles. Pues no los más baratos, obviamente, porque lo más barato sale caro a veces, pero sí los precios más accesibles. Tampoco me gusta derrochar el dinero. Entonces, soy muy cuidadoso en ese aspecto. Como sea, siempre existe la opción de aprovechar las promociones o que las promociones se aprovechen de uno. Yo siempre digo, una cosa es que vos ya sepas, por ejemplo, que tenés que comprar una refrigeradora o reparar algo o tenés que sustituir tu cocina, tu cama, lo que vos querrás y que te programes y digas, voy a gastar tanta plata en este periodo de tiempo porque ya lo ahorré y entonces sale una promoción y resulta que te sale más barato. Y otra muy diferente es que querrás hacer planes simplemente porque algo está en descuento. Las promociones sí funcionan y sí sirven, siempre y cuando sale algo que vos ya habías programado comprar.